Buenos días a todos, hola que tal como estamos, bienvenidos a mi canal de Youtube Y empezamos hoy el vídeo diario que tenemos una reunión ahora a las 10 pues justamente pues en Skype Así que vamos a arrancar ahora y a ver que nos cuentan Bueno, pues nada chicos Pues vamos hablando, vale Venga, hasta luego Hasta luego, chao Pues ya hemos terminado como habéis visto la vídeo entrevista por Skype Y os habéis enterado de que eso, estamos preparando una nueva página web Bastante más intuitiva, más rápida, donde se explique todo más fácil Y al final pues tanto los planes de entrenamiento, las cosas del equipo, de material, de nutrición y todo Pues sea más fácil encontrarlas, comprarlas, compartirlas Y para lo que necesitéis podéis ver las ofertas y todo Aún estamos en pruebas Yo calculo que le quedará más o menos 3-4 semanas para estar Pero si no pasa nada, estamos ahora a principios de noviembre Yo creo que para navidad la tendremos la página web nueva Con una oferta de lanzamiento espectacular Vamos a seguir trabajando La Cari se tiene que ir a hacer cosas a Valencia, a llevar a la gata al médico y a hacer varias cosas más Y ahí me queda pues hacer planes, hacer vídeos, editar vídeos y hacer cosas también del ordenador Y por la tarde de primar, ¿a que sí? Y por la tarde de compras para primar porque nos faltaba el almohadón para las colchas nuevas de Doraemon Entonces no las hemos podido entrenar, estrenar Está ya con el entreme, ya, ya, ya se está yendo Así que os dejamos aquí y luego os contamos como ha ido el día Y yo ahora, como he dicho, me voy a quedar un poco en el ordenador Porque la idea es empezar a hacer una serie de carteles, de fotos y todo Pues para la página web nueva Entonces vamos a ver si encontramos alguna idea que nos mole Y aprendemos a hacer pues todos los carteles con una misma línea Para que así cuando tengamos la página web pues tengamos los carteles chulos Y queda una página web chula Así que vamos a empezar a trabajar y a ver que nos sale Un paquete nuevo Pero no sabemos lo que es Vamos a abrirlo ¿Qué será? ¿Será? Vamos a ver que nos han traído ¿Qué se hizo? Una cajita de shiroko Con una camiseta de shiroko La camiseta súper bien presentada En la cajita Y al final Y con su pegatina Bueno, yo un agradecimiento de que estoy lesionado Y me han puesto pues eso, a ver si se puede leer De parte de todo el equipo de shiroko Esperamos que te recuperes pronto Y estamos apoyándote Así que muchas gracias a shiroko por el detalle Vamos a seguir trabajando Y en breve en los nuevos vídeos Con la camiseta de shiroko Un saludo Y seguimos trabajando un rato Que aquí tenemos A la Karin En su ordenador Trabajando Trabajando Bueno, ya hemos terminado Vamos a descansar un poco Que nos vamos a primar A comprar los cojines Para dormir esta noche Y estos son los dos carteles Que hemos hecho al final Uno Sería este en verde Y el mismo Pero en rojo Aún falta pues seguir practicando Pues para que quede mejor Probar diferentes textos Y todas Pero más o menos Hoy hemos aprendido pues este efecto O este tipo de cartel Ahora seguir practicando Y ya está También hemos hecho un vídeo Sobre la prueba de esfuerzo Que se realizó Bruna La semana pasada Hemos practicado también Para ponerle la voz en off Que no se ha ido muy bien Como hacerlo Ya que al final pues El equipo es el que tenemos Y aún falta pues seguir mejorándolo Y es un vídeo pues cortito De una prueba de esfuerzo Desde que llegas Hasta que te vas Todas las pruebas que te hacen Lo que te miden Y todos los datos Y eso es todo Vámonos Luego vuelvo Y os cuento un poco más Como ha ido el día Ya hemos vuelto del primar Y os vamos a enseñar Lo que hemos comprado Lo primero serían Las dos almohadas Para las fundas de Doraemon Gracias Juan María Doraemon El gato cósmico Ojalá mis sueños Se hicieran realidad Se hicieran realidad Porque tengo un montón Las fundas de Doraemon Esto es para David Un pijama de monstruo de las galletas Con el pantalón de galletas Una camiseta de Superman Un pantalón de los Simpsons De pijama para De pijama Un Pijama calentito De Nini Que es una pieza Y el pijama Completo de De los Minions Pero esto ya lo veréis todo En futuros vídeos Cuando salgamos con el pijama Porque nos hemos cogido Hasta con Con la capucha y todo De los Minions Hoy simplemente hemos hecho Pocas cosas Al final Nos falta todavía el nórdico Para poner la funda de Doraemon Nos faltará el nórdico Y una almohada más Porque al final venía con tres Entonces La arreglaríamos todas Pero De momento ya está Mañana más Mañana nos vemos en un próximo vídeo Ale ¿Hay tres? Si